Ahí viene nuestro siguiente modelito, nos lo va a modelar nuestra hermosa modelo, es un tono tinto, está hermoso. Nos encontramos en la marca Petis de Plaza Testipiceo, pasillo número 5, en el local número 173. Fabricante de vestidos de fiesta, los diseños más bonitos, la mejor calidad y los mejores precios de mayoreo para tu negocio. Este vestido me encanta, está hermosísimo, vean qué bonito luce. Tiene su cauda pegadito al cuerpo y su cauda, está hermosísimo este vestido. Es de falda corta, ¿verdad? Sí. Y tiene transferencia en la parte de las piernas. Está muy bonito, muy elegante, me gusta mucho. Amiga, ¿el precio de este vestido en cuánto? $1,300. $1,300 pesos este vestido, está preciosísimo, me encanta. ¿Y los tonos disponibles, amiga? En el beige, palo de roja, verde, rojo. Son estos, ¿verdad? Y en negro, muy, muy elegante. Para las chicas que siempre están buscando el negro, me encantó ese diseño. Está muy, muy bonito. Recuerda que la marca es Petis, ubicada en el pasillo número 5, local 173, de Plaza Testipiceo. Seguimos con este nuevo diseño en tonos dorados, me encanta para las nuevas fiestas decembrinas. Este es el vestido ideal, muy, muy elegante. Aplicación excelente, cuela. También tiene transparencia en la parte de la falda. La falda del fondo es falda corta. Viene con transparencia. Se ve muy, muy elegante. Luce mucho las piernas también. ¿Precio de este diseño, amiga? $1,600 pesos. Está hermosísimo este vestido, me encanta. Está preciosísimo. Me gusta mucho este vestido. ¿Hay colores de este? Los mismos tonos. Estos mismos tonos. ¿Cuál viene siendo este? Esos son los tonos. Hay en azul rey, en rosa, en rojo, en negro, en verde y en tinto. Me encantó este dorado. Está muy, muy bonito. ¿También por tallas? 5 mediano, grande, extra y 2X. Ok. Nuevo modelito en tono palo de rosa. Ahí viene nuestra modelo. Luce también hermoso. Vean qué bonito. Abertura en la parte de la pierna. Muy elegante. Es licra satinada. Tiene drapeado en la parte de la cadera. Está muy, muy hermoso. ¿De este en qué tonos tienes disponible, amiga? 15, rojo, rey, tinto, valor y rosa. Son como 6 o 7 colores. Puede ir arriba o puede ir abajo, ¿verdad? Sí. Lo quieren para la iglesia. Se lo ponen arriba ya en la fiesta. Se lo pueden bajar a los brazos. Está muy, muy bonito este diseño. Me encantó. Nos encontramos en la marca Betis de Plaza Testificación. Fabricante de vestidos de fiesta. Los mejores precios de mayoría para tu negocio. Modelitos nuevos. Cada mes hay modelitos nuevos. Así que siempre tienes que estar al pendiente de las novedades de la marca Betis. Un poquito más larga. También tiene escote en transparencia en la parte del busto. Luce muy bonito. Muy bonita caída en la parte de las caderas. Forma perfecto de la parte de la cintura. Y lo que también me encanta es que no se pega de la parte del abdomen. Eso hace que disimule mucho. Para las chicas que no quieren que se les quede tan pegado de la parte del abdomen, este es el vestido ideal. Escote en B, que hace que la silueta se vea más afinada. Y sueltito de la parte de las caderas. También disponible en seis tonos diferentes, ¿verdad? ¿Precio? $750 pesos. Precio de mayoreo para que aprovechen. Tiene muy bonita caída y la tela es de la mejor calidad. Gracias, amiga. Gracias. Marca Betis en el pasillo número 5, local número 173 de Plaza Testitución. Hay catálogo disponible nuevo para que preguntes por el nuevo catálogo de la marca Betis. Gracias. 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 Gracias.